Tú naciste para mí, yo nací para ti, como eslabón de cadena, para unirnos entre sí. Qué cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor, unidos como cadena, eslabón por eslabón. Con qué placer, con qué placer te comparto, este pobre corazón. Unidos, unidos toda la vida, corazón con corazón, unidos como cadena. Eslabón por eslabón. Qué cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor, unidos como cadena, eslabón por eslabón. Con qué placer te comparto, este pobre corazón. Unidos toda la vida, corazón con corazón. Unidos, unidos como cadena, eslabón por eslabón.